¡Órale! ¿Ya viste? ¡Los agarraron! ¿Y luego qué pasó? ¿De qué se asustan? Es que dicen que los policías son malos, ¿es cierto? Mira, hay muchos buenos policías, y lamentablemente hay personas que hacen cosas malas. Pero usted es de los buenos, ¿verdad? A mí me gusta ser policía, y quiero servir a la comunidad, como lo aprendí de mi comandante Herrera, quien fue un buen policía y murió en cumplimiento de su deber. Pero no fue en vano. Mucho lo recordamos y seguimos firmes su ejemplo. ¿De usted no le da miedo? Bueno, ser policía tiene sus riesgos, pero da muchas satisfacciones también. Oficial Rosa sin novedad Oiga, oficial, unos muchachos grandes le pegaron a Toñito, y le tiraron sus libros. ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Quiénes son, Toñito? Es que tiene miedo, porque dicen que al que diga algo le van a pegar. No, eso no va a pasar, porque no van a saber que tú me dijiste. ¿En serio? Claro, nosotros le pedimos a la gente que denuncie al 089 para poder ayudarles, si no, ¿cómo? Uno es grandote, trae el pelo largo, y le dicen en mechas, y el otro trae a camiseta. ¡Oficial Valente! No lo reconoces en su uniforme. Yo le ayudo con esta. ¿Qué le pasó? Es que ayer recibimos una denuncia anónima al 089 y montamos un operativo. ¡Alto ahí! ¡Quedan detenidos! ¡Ay, mamacita! ¿Y qué sucedió? Pues, aprendimos a unos delincuentes que operaban no muy lejos de aquí. ¡Qué bueno que los atraparon! Si la gente hiciera más denuncias anónimas, podríamos mejorar las cosas. Si veo algo malo, le voy a decir a mi papá para que le llame. Gracias, Mari. Eres una niña muy valiente. ¿Alguna otra seña particular? ¡No, no! ¡No, no quiero ir! Mari, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? No quiero ir a la escuela, porque la maestra siempre nos deja mucha tarea. Bueno, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, o que no tenemos ganas, pero que son necesarias. Dices eso porque tú no tienes que hacer tarea. Y ni siquiera fuiste a la escuela, por eso eres policía. Sí fui a la escuela, y también a la academia. Y estoy tomando cursos para ser mejor policía. Por eso he podido ascender. Mari, tienes que ser perseverante para que te vaya bien en la vida. Yo también quiero ascender, y ya me voy a la escuela. Gracias. 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 Gracias.